estamos ya en el barco de la compañía interchipi como llegamos aquí que vamos a hacer un fin de semana bueno un sábado domingo y lunes en tángel con muchos amigos había algunas caras conocidas y otras no tantos pero bueno vamos a conocer vamos a ser buenos amigos ya que acompañado de mi querida isabel isabel qué tal fenomenal el momento bien bueno estamos aquí con la madre de feli ramos que mira qué guapa que es que joven y me encanta mi hijo el mejor organizado de la mejor persona de compra que no se va a ser la mente todo el programa de compras hay que llevarle una lista a los huérfanos al orfanato sí sí y las compras que también son importantes una lista por la compra eso hay que ir a tanje a dejar dinerito y a pasarlo bien para que nos inviten gracias gracias igualmente a 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